Las autoridades comunitarias del caserío Llano Grande del municipio de San Pedro Zacatepeque para este año 2019 han programado realizar varios proyectos, uno de ellos es la culminación del pavimento en el mes de mayo. Sin embargo, existe un tramo que está en pésimas condiciones. Para ejecutar este año tenemos la fase final del pavimento. Nos dijeron que era más accesible y más favorable para nosotros también, que es más duradero el pavimento, entonces va a ser la fase final del pavimento. Sí hay un trayecto que está en malas condiciones, pero le pedimos a los vecinos que tengan un poquito de paciencia ya que esperamos que para el mes de mayo se va a estar iniciando el proyecto, lo que es la fase del pavimento. El 95% de la población de Llano Grande se dedica a la producción de verduras. Es por ello que necesitan que la carretera esté en óptimas condiciones para comercializar sus productos. Para nosotros vecinos del caserío de Llano Grande es muy importante debido a que a diario sacamos nuestros productos a la cabecera municipal y para esto nosotros queremos nuestras vías que estén en buen estado. Definitivamente sí, mucho comercio ya que el 95% de la comunidad es agricultor, entonces debido a esto que nosotros sí necesitamos que nuestro camino esté en buen estado. Los vecinos esperan que el proyecto llegue a un feliz término, ya que por varios años se ha trabajado en coordinación con las autoridades de la comunidad. Sí, pues la verdad es que durante varios años se ha venido trabajando con las autoridades comunitarias para tener una carretera en buen estado. Pues es el trabajo de cada día de todos los vecinos ya que se cuenta con riegos en donde el trabajo principal es la siembra y la cosecha de las hortalizas y surtimos al mercado de San Pedro Zacatepec y a otros mercados. Esperamos que seguir contando con el apoyo de ellos, ya que como sabemos que a la hora de mejorar las calles pues se necesita de traslado de la carga, traslado de todos los productos que se entran o salen de la comunidad, pues esperar ahí que ellos también tengan la paciencia correspondiente para que así pues se pueda ya coordinar con la última fase que viene a mejorar la carretera para nuestra comunidad. Reporta Josué Ardiano.